El miércoles 10 y jueves 11 de octubre se realizará la PAES, dijo el director departamental de educación. El primer día se examinarán las materias de matemáticas y ciencias sociales y el segundo ciencias naturales y lenguaje a 2.364 estudiantes del departamento. El día 10 tendremos las evaluaciones de matemáticas y ciencias sociales, el día 11 tendremos ciencias naturales y lenguaje. Ya este mecanismo lo hemos venido trabajando desde hace algunos años con el objetivo de poder un poco dar más de tiempo y espacio a los estudiantes para poder contestar debidamente y evitar un poco la presión y el estrés. En visita que realizara el ministro de educación Carlos Canjura dijo que las fechas están establecidas para la realización de la prueba a nivel nacional. Eso está previsto para el 10 y 11 de octubre, eso ya estamos preparados. ¿Cuántos estudiantes a nivel nacional? Andan por 82.600, un número así. No tengo exactamente el dato del departamento, pero globalmente es un número que ronda por ese número. En el departamento se dispondrán 15 sedes para la prueba y serán 44 centros educativos los que participarán en estos exámenes. Méndez dijo que están entre los primeros cuatro mejores evaluados en el país y ahora esperan superar la posición cuarta que obtuvieron el año pasado. Son 2.364 estudiantes que ya están inscritos. Estos son básicamente los promedios que año con año estamos evaluando en esta prueba. El Ministerio de Educación premia a los alumnos sobresalientes en la PAES. Morazán ha obtenido buenos lugares por lo que hoy esperan obtener mejores resultados. Pero eso depende del esfuerzo de los alumnos que se someten a la prueba. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.